Y ahora pasamos a la información internacional porque, claro, en Venezuela siguen los problemas después del triunfo de Nicolás Maduro y el oficialismo está en contra de las denuncias de la ONU, por supuesto, por fraude. Claro, las repercusiones continúan. Venezuela, lo cierto es que allí el chavismo y el madurismo, si se permite el término, cargan contra este informe de la Organización de Naciones Unidas. Estados Unidos, por su parte, instó a Maduro a que se sincere y acepte el triunfo del opositor Edmundo González. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela cerró las filas junto al chavismo en contra del informe de un panel de expertos de las Naciones Unidas que aseguró que las elecciones presidenciales del 28 de julio crecieron de las medidas básicas de transparencia e integridad. El contenido de dicho informe es un documento planfletario y su experiencia queda absolutamente desmoronada en vista de los pobres y fácilmente desmentibles argumentos. Estos se utilizan para tratar de deslegitimar un impecable y transparente proceso electoral. Esto lo señaló ante el electoral en un comunicado. El panel de Naciones Unidas había determinado en su informe que en los comicios no hubo medidas básicas de transparencia e integridad. Sí, exactamente. Además, el documento sostuvo que todos los plazos establecidos fueron incumplidos.